ok amigos hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una secadora llena de eléctrica como ésta que nuestro cliente nos dice que lo llamó porque nos dice que no está prendiendo entonces vamos a revisar una de las cosas que hacemos primero es prenderla que se pone en el tiempo vamos a poner en el tiempo acá a 90 60 segundos lo ponemos ahí se aseguramos de que esté trabajando hay una forma de saber pero por ahora vamos a ir a un punto principal que vamos a revisar que va a ser la electricidad a confirmar que tenga 200 240 voltios vamos a cerrar la puerta le vamos a dar estar a ver si se prende pero no no prende así que venga para acá vamos a enseñarles aquí una de las partes más importantes que tenemos que revisar antes de seguir trabajando en una secadora que va a ser esta parte de acá vamos a mostrarles aquí que tenemos que revisar que haya electricidad aquí donde está entrando donde entre el cable como ustedes pueden ver en esta partida de aquí vamos a quitar este tornillo de acá quitamos el tornillo y con un medidor de corriente vamos a asegurarlos de que de que haya corriente exactamente con un medidor como este de corriente vamos a ponerlo en la opción que está ahí voltaje donde tiene la V para chequear la corriente y ahora vamos a poner una punta del medidor en cada tornillo de aquí y nos tiene que dar 240 voltios si ponemos una punta en un tornillo de afuera y el otro en el otro tornillo de afuera tiene que dar los 240 voltios y nos está dando exactamente 200 246 voltios como ustedes pueden ver ahí si ponemos el medidor una punta del medidor en un tornillo de medio y en el de la orilla tiene que darnos 120 voltios ahí nos está dando 120 y 123 122.9 el de en medio con el otro tornillo nos tiene que dar 120 voltios nos está dando 122 123.5 así que está bien no tenemos problema de voltaje el voltaje lo tenemos completo ahí tenemos 240 voltios de un tornillo de afuera al otro tornillo de afuera entonces todo está bien con la electricidad porque si hubiera un problema de electricidad no nos prendiera la secadora podría ser una de las casas principales que no tenga que no tenga el voltaje completo pero en nuestro caso no tenemos no es ese el problema sino que el problema es otro vamos a continuar buscando el problema ya que ya estamos aquí pero este es uno de los primeros pasos que debemos de hacer verificar que tenga electricidad aquí donde le entra el cable este ok así que vamos a hacerle continuación otros pasos más que tenemos que hacer y por ahora vamos a concentrarlo acá y vamos a utilizar minuciosamente esta parte de aquí tenemos que asegurarnos que esto esté arrancando y ahora parece que el problema lo tenemos aquí porque no está da vuelta pero no se escucha que está trabajando el timer vamos a revisar qué es lo que está pasando a ver si se dañó el timer o sólo fue el nado que se dañó vamos a remover esto de aquí y lo vamos a revisar minuciosamente a ver si está quebrado pero no está quebrado y se ve en buenas condiciones vamos a conseguirme la pinza valida por favor vamos a revisar lo de aquí a ver qué es lo que está pasando y acá tiene que tener un pin y parece que el problema está por aquí porque vamos a comprobar parece que el knob se quebró entonces vamos a verlo aquí el problema podría estar en este control de aquí o podría estar en el no pero según veo parece que el no está quebrado vamos a repararlo pero antes de todo vamos a ver qué es lo que está pasando entonces tenemos un problema con este no parece que está quebrado pero vamos a mover el la pinza maría entonces ahí estamos vamos a usar esta pinza para darle vuelta manualmente a ver si gira porque está girando vamos a ver si prende ahí lo giramos y vamos a ver si prende y exactamente ahí prendió una de las cosas con la cual se daña este no es porque las personas le dan vuelta de una manera equivocada por ejemplo ahí está empezando a secar si esta secadora termina aquí en el punto que tiene aquí nosotros no lo vamos a regresar para atrás para acá sino que le vamos a dar la vuelta completa hacia acá ahí está trabajando vamos a la vuelta así y ahí y le vamos a dar y va a prender algunas personas le dan vuelta hacia hacia acá hacia la derecha hacia atrás cuando nosotros le damos vuelta hacia atrás corremos el peligro de que se dañe entonces recuerda algo muy importante siempre tiene que darle vuelta hacia la izquierda hacia acá si empezó ahí y terminó aquí tú no le vas a dar vuelta para atrás para regresar sino que vas a regresar para regresarte aquí que es lo normalmente que las personas hacen terminó aquí en el off terminó ahí en el off no lo vamos a regresar para atrás aquí porque al hacer eso estamos retrocediendo el timer y le estamos metiendo retrocesos y este timer es el control que se llama timer el que está aquí adentro no tiene retrocesos solamente camina para un solo lado entonces terminamos aquí vamos a darle vuelta toda la vuelta por arriba hacia la derecha completo hasta empezar otra vez en los 80 o los 70 o los 60 lo que tú quieras hacer ahí y ahí tendría que prender pero está dañado así que lo vamos a reparar y les vamos a enseñar a ustedes cómo repararlo porque este es un problema común que le puede pasar no teníamos un problema de electricidad entonces pudimos descubrir que el problema lo tenemos aquí y tenemos un problema con el knock como les estaba explicando así que vamos a reparar este este timer este vamos a repararlo entonces vamos a continuar vamos a reconstruir el timer este esto lo vamos a reconstruir con algunos tipos de de glue o pegamento entonces tenemos un club aquí que se convierte que se convierte en plástico que es el que normalmente usamos para construir estos pedazos de plástico aquí y también les vamos a dar el consejo de cómo usarlo para que no se vuelva a arruinar esta parte va aquí adentro vamos a limpiarlo aquí se nos cayó por aquí vamos a ver vamos a ponerle un poquito de este que es Gorilla Glue que es muy bueno esto ustedes lo pueden hacer si en un caso pero tienen que comprobar que sea este el problema vamos a y le vamos a poner este ahora aquí para que quede parejito bien está le pusimos un poco de Gorilla Glue y ahora lo que vamos a hacer es dejarla en una posición para que las personas puedan secar que encienda sería un poquitito más ahí está sería ahí como ustedes pueden ver vamos a ver si enciende vamos a limpiar esto porque no vamos a querer estaba pensando ponerlo y que se secara todo completo pero vamos a solamente a pegar esta parte de acá para que no nos quede fijo en un solo lugar si no que el problema se pueda reparar de aquí y como les explico lo más importante es que ustedes aprendan cómo darle buen uso a su secadora no regresar este control no regresar este control para atrás este es un problema común que les pasa a este tipo de las secadoras porque las personas le dan vuelta al revés ok así que vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo un poco que se seque porque este todavía está muy bien este no quisiera dañarlo entonces solamente vamos a reparar esta parte de acá si lo unimos con superglue todo completo se va a quedar firme entonces como éste todavía está reconstruible vamos a ver si lo reconstruimos ahí lo dejamos ahí que se seque vamos a ver cuando el tiempo se seca vamos a llevarlo de aquí y y vamos a tirar bastante ahí creo que con seguridad ahí nos va a quedar bien lo que vamos a hacer ahora es ponerlo y lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí y ahí con seguridad va a quedar así que yo espero que este video les sirva y puedan ahorrar dinero pueden usar un super glue de este o pueden usar este tipo de glue que se mezclan uno con el otro cuando ya en realidad esta parte de aquí está super destruida este de aquí y el de acá también este todavía está bueno así que no lo vamos a reconstruir completamente solo lo vamos a poner junto aquí y que se seque y no lo vamos a reconstruir cuando este ya está bien gastado porque las piezas le dan vuelta y este se gastó entonces ahí es necesario mezclar estos dos pegamentos que se conviertan en plástico y ponerlo junto pero por ahora todavía no se ha desgastado así que no lo vamos a solo le vamos a poner un poco de super glue de ese super glue y ahí nos va a quedar al 100% yo espero que este video les sirva y puedan ahorrarse dinero reparando sus máquinas por su propia cuenta entonces lo vamos a poner lo ponemos ahí y lo vamos a dejar ahí ahí va a quedar bien como les explique si en un caso está bien desgastado debo usar este que se llama JB JB y mezclar los dos pegamentos para reconstruir ese control ustedes pueden saber como van a saber entonces recuerden lo que hice yo al principio ok lo que hice yo al principio fue menear este con la mano para saber que que esta pieza estaba en una posición y no estaba girando entonces y luego revisé este manualmente para confirmar que no estaba que estaba desgastado y exactamente ese fue el problema ahí nos está trabajando vamos a dejarlo en esta posición así como está solo vamos que estoy esperando que se seque para luego ponerlo para que no se suelde con uno con el otro sino que pueda quedar accesible como normalmente queda esta parte de aquí solo vamos a ponerlo y como ustedes pueden ver ahí está trabajando la secadora ahorita la vamos a poner nuevamente todavía está fresco vamos a esperar que seque un poco más vamos a esperar que seque un poco más algunas veces se quiebra completamente esta parte de aquí y ya no se puede se tiene que reconstruir como les explico con estos dos glúos pero ustedes para confirmar cuando le quiten este van a moverlo con una pinza y le van a dar vueltas un poquito un poquito y le van a probar la repriende como en nuestro caso lo movemos con la pinza que ya está encendiendo correctamente la secadora está en buen estado la secadora todo le funciona solamente este problema este que tenía aquí que como les explico se le daña por un error ya que las personas le dan vuelta hacia acá hacia atrás así que ya ahora le voy a explicar a mi cliente que cuando le den la vuelta y termine aquí no la van a regresar para atrás aquí sino que van a darle la vuelta por encima hacia arriba hasta empezar otra vez en los 80 o los 70 el tiempo que ellos quieran quieran usar la máquina ahí está y de esa forma le van a estar dando un buen uso a la secadora de ahí vamos a darle una recomendación como usarla yo no la tienda la puedo usar o aquí regular esto solamente para que te para que te use el agua y este es para el sonido de la señal cuando termina estas secadoras son muy buenas así que solamente tienen este problemita que las personas le dan vuelta hacia la hacia la para atrás no tenemos que darle la vuelta hacia la izquierda por arriba y empezar acá en los 80 en los 80 si terminó aquí no te vas a regresar para atrás acércate un poquito si tu si tu si tu casa secadora termina en el off aquí tú no te vas a regresar para atrás a los 80 sino que te vas a ir por acá arriba y vas a empezar a los 80 estoy probando claramente para que tú sepas y no te pase el mismo problema que le pasó a esta secadora ok bueno ahí estamos entonces lo vamos a poner vamos a ponerlo ahí está ahí está puesto y ahí va a terminar con seguridad va a quedar bien así que recuerda recuerda darle like a este video y suscríbete a nuestro canal para que veas más videos como este como reparar tu secadora LG fácilmente y ahorrarte dinero así que yo espero que este video te sirva y suscríbete y dale like a nuestro video y suscríbete y suscríbete